Esta es la voz experta. Saludar, saludar a la audiencia, agradecer, como lo hacemos cada jueves, a nuestro director general, don Rafael Pérez Javid, por esta oportunidad que me permite platicar contigo y, por supuesto, con tu audiencia. Y, pues, Tere continúa conformándose lo que será el gabinete de la próxima administración federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy, pues, se ratifica lo que ya muchos daban por un hecho, el que Sue Robledo continúe al frente del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y, pues, para mí esto también es un anuncio que seguramente va a generar tranquilidad, pues, se trata de garantizar la continuidad en el proceso de consolidación de los tan importantes servicios de salud que proporciona el IMSS, pero así como también el de ir consolidando de la misma forma al programa del INSS. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y creo que hoy es una prueba de que, pues, en esta nueva administración que está ya unas semanas de entrar en funciones, pues, no existe ningún reparo, ni mucho menos en darle continuidad a aquellos proyectos y programas que han dado buen resultado y que, pues, requieren precisamente de su consolidación. Como ya lo hemos dicho, qué bueno que se esté terminando con esa perniciosa costumbre de que cada seis años se reinventaba nuestro país, se reinventaba la administración pública de nuestro país, aun cuando las nuevas administraciones surgieran del mismo instituto político de la administración que nos predecía. La verdad es que es bien importante generar continuidad en todo aquello que, insisto, se ha reflejado en bienestar, en beneficio, en apoyo a la sociedad, a las y los ciudadanos de México, así como también no tener empacho, pues, en rectificar aquello que no dio resultado o reforzar aquellos programas o proyectos, pues, que quedaron algo a deber. Y junto con este nombramiento y los que otros que ya hemos ido conociendo, pues, también se está dando un gabinete que genera mucho ánimo, que genera realmente una expectativa de trabajo, de ética, de responsabilidad, de institucionalidad, y ojalá, ojalá todo esto que hoy lo estamos viviendo en temas de anuncios de quienes se estarán a cargo, pronto se traduzcan ya en que se vayan conociendo cuáles son los proyectos y los programas que se van a estar impulsando, así como también algo, un dato muy importante, y que es una noticia que anduvo circulando los últimos días, el que se puede impulsar una visión metropolitana dentro de lo que tiene que ver con las estrategias de desarrollo integral en México. Y eso digo que es mucho, muy importante, porque Morelos se encuentra ubicado dentro de la área metropolitana de la Ciudad de México, que incluye al Estado de México, a Hidalgo, a Tlaxcala, y por supuesto a Morelos. Son temas que tienen que ver con una visión de desarrollo regionalizado, pero también con propuestas y proyectos que apuntan hacia la sostenibilidad y la sustentabilidad. Hablando, por ejemplo, de temas ambientales o del tema del agua, pues no pueden seguirse estrategias que se consideran como entes aislados a cada una de las entidades federativas, todo lo contrario. Lo que se haga o se deje de hacer en cualquiera de las entidades que conforman, por decir algo, esta área metropolitana, pues afecta a todos los demás. Si existe un programa, por ejemplo, agresivo de control de la contaminación en las emisiones que los vehículos emiten en la Ciudad de México y en Morelos o en Hidalgo o en el Estado de México, no se hace algo similar, pues queda precisamente en esto. La contaminación que se genera alrededor va a incidir en los índices de contaminantes que se estaría generando en la Ciudad de México. Y de la misma forma, las estrategias que se desarrollen en cada uno de los estados, pues insisto, tendrían que tener una visión regionalizada. Hablemos también, por decir otro ejemplo, del tema del cuidado de los bosques, de la reforestación, en fin, de lo que se conoce porque lo son captadoras o fábricas de agua, pues es bien importante que atendamos proyectos integrales, ordenamientos territoriales que tengan como prioridad la ecología y el desarrollo sustentable. Y de esta manera, pues insisto, ir trabajando en estrategias que tengan que ver con una visión amplia de lo que son ahora una relevante y por demás importante temas de urgente atención como el agua y la preservación de los bosques. Y así como se están ya conformando, terminando de conformar las estructuras gubernamentales del próximo sexenio a nivel federal, pues aquí en Morelos también se están dando noticias que igualmente nos animan a lo que va a ser la próxima administración del gobierno de la gobernadora electa, Margarita González Sarabia. Ella se encuentra ahora mismo en recorridos en todo el estado, recorridos de agradecimiento, de ir a reconocer, a saludar nuevamente a todas y todos quienes le brindaron su apoyo, pero también, hay que decirlo, ha reiterado el mensaje de que independientemente del partido político que haya postulado a los alcaldes electos, ella trabajará con todos. Y esto creo que es también una noticia que anima, es una noticia que nos debe realmente también alentar a que en los próximos seis años, con un trabajo coordinado, pues se van a atender los temas de la agenda pública que están pendientes y que son muchos, que son muchos en el campo, en las ciudades, en las comunidades, en los diferentes temas de agua, de seguridad, de desarrollo económico, en el tema del campo, en fin. Pues estamos ya a unas cuantas semanas de que ya tengamos mayor claridad en qué es lo que va a suceder en los próximos seis años en el país y en Morelos, y lo que reitero y su rayo, lo que anima es que hasta el momento han sido noticias, creo que buenas, creo que son noticias que hacen ver un trabajo profesional, y esperemos que esto se traduzca en resultados en el corto plazo. Así es, ha generado esta confianza tanto los nombramientos de estos cargos, pero también, por supuesto, aquellas propuestas y proyectos que se tienen previstos tanto en el Estado como también, por supuesto, a nivel federal. Así es, así es, y que la excelente relación que tiene la gobernadora electa, Margarita González Sarabia, con la doctora Claudia Sheinbaum, pues parece ser que lo que se viene para el Estado va a ser muy positivo. No olvidemos que Morelos depende mucho del apoyo del gobierno federal, en temas presupuestales sobre todo, y pues mientras tengamos la posibilidad de tocar puertas y que estas se abran para presentar proyectos y propuestas viables, pues estoy seguro que vamos a empezar a ver cómo desde la federación se van a estar recibiendo esos apoyos que tanto esperamos, y ahí va un dato que a lo mejor poca gente conoce. Hablando de términos proporcionales, Morelos es el Estado que le generó un mayor apoyo en votos a la entonces candidata hoy presidenta virtual electa Claudia Sheinbaum, y pues eso sin ninguna duda, pues se va a traducir en un apoyo realmente con una idea de reconocer ese apoyo, pero también de reconocer que Morelos necesita el código, el abrazo de la administración federal. Así es, y se vislumbra un trabajo coordinado que se estará haciendo en ambos, tanto por parte del gobierno estatal como también, por supuesto, a nivel federal, y esta cercanía, ¿no?, y esta confianza que se da hacia la ciudadanía, además de los propios inversionistas, porque se está generando esta confianza ante, pues, todo esto, este proyecto que se tiene previsto para las nuevas administraciones. Sí, claro, por supuesto, lo dices muy bien, Tere, ya se han reunido, la gobernadora electa y la doctora Sheinbaum han estado platicando de los proyectos que se consideran prioritarios para el Estado, y eso también, por eso le genera confianza a quienes, pues, observan a Morelos con un ojo del inversor, de aquellos que quieren apostarle a una inversión, pero con riesgos bajos, y donde se sepa, pues, de que las inversiones se van a proteger, se van a impulsar, sobre todo considerando que son detonantes del desarrollo del Estado y, por supuesto, una fuente generadora de empleos que mucha falta en el Estado. Así es, muchísimas gracias, ¿algo más que desea agregar en esta tarde? Nada, Tere, solo estar a la expectativa de las noticias que vienen, yo creo que vienen buenos momentos, buenos tiempos para el Estado, y esperemos que así sea, agradecer como siempre esta oportunidad, y un saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias, como siempre le agradezco su participación, y nos escuchamos la próxima semana. Con mucho gusto, Tere, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es Javier Bolaños Aguilar, la voz experta de todos los jueves con estos temas de suma importancia.